¿Cuál es la comida favorita de Gloria Serra? La comida favorita, posiblemente los huevos en cualquier posición. ¿Perdona? Esta es buena. Quiero morir de verdad. En cualquier elaboración. La vamos a ver aquí. Hostia, que me parto. No puedo más. Por favor. Me puedo ir... Perdón, me puedo ir con la poca dignidad que me queda. Gloria Serra. ¿Practica algún deporte? ¡Cabrón! ¿Puedo pedir al clínex, por favor, de verdad? No puedo decir nada ya. Tranquilidad, tranquilidad. ¿Puedo pedir de verdad, por favor, un clínex o algo? ¿Puedo pedirle algo, por favor, una toalla? Sí, o una... ¿Tú algo? Sí, o una toalla. Me empiezan a picar los ojos del maquillaje. Voy a hacer una última, ¿vale? ¿Con qué se divierte Gloria Serra? No, no, no. No, 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 no. No. No, no, no.